hola hola mis amores hoy vamos a hacer el molcajete para la ofrenda de nuestra ofrenda de días de muertos mis amores vamos a hacer primero las patitas del molcajete mis amores y vamos a montar en un anillo mágico 6 puntos bajos ok recuerden todo lo que lleva a la ofrenda vamos a tratar de ponerle lo más que se pueda ok vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico este van a ser las patitas ya tengo dos tejidas voy a hacer la tercera patita del molcajete con su respectiva salsa verde que es mi preferida bueno vamos a hacer 6 puntos bajos en la siguiente vamos a hacer otra vez 6 puntos bajos o sea punto bajo sobre punto bajo marcamos no olviden mis amores marcar porque a la magd y siempre se le olvida marcar y vamos a hacer otra vez 6 puntos bajos sobre 6 puntos bajos recuerden miren ahí se va formando la patita vamos a acercarnos un poquito más a ver si no los desintonizo ahí está miren mis amores ahí está vamos a hacer otro que es el quinto el sexto punto bajo me está costando trabajo meterlo porque está muy grueso ok vamos a quitar la marca y no olviden cerrar con punto deslizado aquí ya cortamos la hebrita de inicio para que no nos estorbe y aquí vamos a hacer un aumento mis amores miren aquí vamos a hacer un pequeño aumento para que abra un poquito más la patita miren aquí ya tengo dos patitas voy por la tercera 1 2 y aquí vamos a hacer un aumento 1 2 y otro aumento entonces en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento solo para abrir un poquito más nuestro patita la patita de nuestro molcajete ok y no olviden cerrar con punto deslizado así vamos a hacer toda la vueltecita ya quedó no falta una vuelta para que queda la medida y se le pone un poco de relleno mis amores un poquito de relleno para que quede firme la patita ok aquí vamos a marcar y vamos a hacer nuestra última vuelta ya no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones así así con los puntos que nos quedaron de la anterior vuelta que fueron 6 tienen que habernos quedado 12 puntos bajos mis amores con los aumentos aquí en esta vuelta ahí quedó ahí quedó la patita de nuestro molcajete ok ya tenemos las 3 patitas ahorita le voy a poner relleno y vamos a perder esta hebra un poquitito de relleno mis amores nada más para que quede firme y no se nos doble vamos a perder la hebra mis amores no olviden perder la hebrita entre el mismo tejido se va a ir perdiendo la hebrita ok y ahí vamos a poner el relleno ahí están listas las 3 patitas del metate del metate del molcajete ahora que metate el metate también lleva 3 patitas pero no vamos a hacer metate en esta ocasión mis amores y vamos a hacer la parte de arriba del molcajete y vamos a iniciar ya saben mis amores con 6 puntos bajos en un anillo mágico 10 2 en un 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 Gracias. 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 Todavía no descarga. listo mis amores miren ya quedó el molcajetito ya le cosí las tres patitas y ahora vamos a hacer lo que es la salsa ok como ven le ponemos salsa rojo salsa verde yo creo que verde verdad porque a mí me gusta más la salsa verde vamos a ponerle la salsita a mis amores y así quedó ah 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 Gracias. 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 Mande hijo. ¿Quién va a poner cafecito? Yo mi amor. El sí. Pero estoy... Mira ven a ver qué bonito. ¿Qué crees si no pude editar el video? ¿Por qué? Porque lo edité parado y no debe de ser. Mira qué bonito se ve. ¡Ay madre! ¿Qué? Aquí mis amores vamos a poner un poquito de relleno. Ya tejí lo de la salsita. Vamos a coser aquí toda la circunferencia con el mismo estambre que nos sobró. Dejamos una hebra larga para con eso ir cosiendo la salsita con el molcajete. Así. Vamos a ir todo alrededor mis amores. Y así vamos a hacer todo alrededor vamos a coserlo mis amores. Y ya saben un poquitito de relleno nada más como para que no se quede muy pegado. Y ya quedó mis amores miren. Así quedó nuestro molcajetito. Gracias por aquellas personas que me apoyan. Muchas gracias por ver mis videitos. Vamos a hacerle unos totopitos mis amores a la salsa. Ok. No olviden suscribirse a mi canal. Búsquenme como Creaciones Magdis. Activenme la campanita. Y si me pueden compartir se los agradezco mucho. Vean. Así va quedando. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer los totopitos para esta salsita. Y si quieren que sea guacamole pueden ponerle el estambre un poco más claro. Para que simule que es un rico y sabroso guacamole. Ok. Van a montar seis cadenitas mis amores. Van a subir con seis cadenitas. Y ahí están. Seis cadenitas. Y ahora vamos a tejer un punto bajo. Y jalamos las tres hebras juntas. Y otra vez otro punto bajo. Como si fueran disminuciones. Ok. Vamos a agarrar otro y nos juntamos las cuatro hebras. Y en la siguiente vuelta vamos a agarrar una. Giramos. Y aquí. Vamos a levantar la última. Y jalamos las dos juntas. Y así ya formamos el triangulito que va a simular un totopito. Les digo yo puse salsa pero si gustan ponerle un guacamolazo. Pues háganlo con un verde más claro. Eso ya es a lo que ustedes tienen. Recuerden que yo estoy ocupando los poquitos que tengo de estambres. Pues para hacer algo que desde cuando tenía antojo de hacer. Y pues si corta que tengo los poquitos de ahí hay que aprovecharlos. Y si ustedes tienen pues adáptense a lo que tienen. Si tienen más claro pues puede simular el agua como si fuera guacamole. Yo como tenía este fuertecito pues una salsita verde con harto cilantro mis amores. Ok. Y aquí cortamos ya los sobrantes. Y así queda el triangulito mis amores. Y ya nada más los vamos a pegar con silicón frío o silicón caliente con lo que ustedes gusten. O si quieren pueden coserlo pero yo en este caso los voy a pegar con silicón frío. Y pues ya si quedó mis amores vean. Así quedó el molcajetito con su salsita verde. Y nada más voy a pegar esos triangulitos ok. Muchísimas gracias. No olviden darme su like, activar la campanita y compartir. Gracias mis amores espero ustedes lo hagan. Los de 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 los delitos. Y ya estáis con la campanita.